Ponemos el agua a hervir, pongo esto aquí, vamos a hacer este chocolate que es negro con naranja, intenso, muy, muy rico. Tres minutos exactamente, al máximo, 700. Ha pasado ya tres minutos. Y esto, bueno, esto va a ser chocolate para uno, porque es mi propia fiesta. Ahora ya voy a ir dándoles la vuelta. Y no quiero que queden las últimas, van a estar mucho mejor. Esta es la albada del viento. La albada del que se fue, que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser, que quiso volver un día. ¡Gracias! ¡Gracias!